El clima está cambiando demasiado. Y pues es necesario que el productor conozca lo nuevo que hay. Es difícil a veces traer una tecnología nueva. El productor no tan fácil lo quiere aceptar. ¿Qué entendemos? Nosotros no conocemos de esas cosas en este caso. Pero sí me decido y las dudas que tengo, sí le pregunto. A cada información que yo daba, él siempre tenía una duda, un comentario. Y hablaba en representación a los demás productores. También nosotros como técnicos nos hace falta estar al tanto o estar al día con lo nuevo. ¿Quién tiene lo nuevo? No hay como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Un probado productivo, acompañamiento técnico. Entonces sí sirve mucho el almacenamiento con los artículos que se han bien sellado. En la botella tienes que llenar esto y impedir que entre el oxígeno. Porque el oxígeno va a hacer que nuestra planta siga respirando y puede provocar hongos o alguna plaga. En la de la bolsa, también se elimina el oxígeno total de la planta para que se mueran las plagas o los hongos. Y también otro que nos enseñó es el secado. Secar el grano, pero que alcanzara una humedad menor a 11% para que se pudiera guardar. Ya con estos nuevos métodos que nos ha mostrado, pues son muy buenos. Y este año que se van a aplicar, pues esperemos que salga una mejor producción y se evite la plaga. Por ejemplo, ya no son los mismos rendimientos, pero con alguna ayuda técnica pueden promover a que haya más. Y es bueno innovar y cambiar, ¿no? Cambiar para bien y para ser más productivo, ¿no? Y para bien de todos, propio y demás. Lo más importante es la alimentación. Pues todo depende de que nosotros mismos queramos hacer las cosas. Es beneficio para todos nosotros, para toda nuestra familia en este caso. Y pues de esta manera lo vamos a tener sano, más que nada. Vamos a hacer lo mismo y vamos a ser más productivos, ¿no? Así puedo no vivir del campo. Es lo que queremos, seguir, seguir, seguir. Y no, no parar de sembrar el campo. Yo no quito el dedo de renglón.